Bienvenidos a la segunda parte de Glyramins. La siguiente función que la bilis hace al moverse a través de los intestinos es balancear el sistema inmunológico. Cuando la mayoría de la gente piensa en el sistema inmunológico, ellos piensan en las células blancas flotando a través del torrente sanguíneo, pero más de la mitad del sistema inmunológico está en los intestinos. Ahora, el trabajo del sistema inmunológico en los intestinos es mucho más difícil que el de la corriente sanguínea. Infecciones raramente llegan a la sangre, pero todos los días nuestros intestinos están expuestos a millones de parásitos, bacteria y hongos. Porque el sistema inmunológico intestinal está continuamente en guerra con estos microbios, es mucho más fácil para el sistema hacerse sobreagresivo y empezar a atacar nuestro propio tejido. Lo que la bilis hace es regular el sistema inmunológico intestinal, ayudando a prevenirlo de convertirse sobreagresivo y causar desórdenes autoinmunológicos. Si ustedes están sufriendo de un problema autoinmunológico relacionado con los intestinos, es probable que sea una falta de flujo biliar. La última cosa que la bilis hace es matar parásitos y cándida. Pruebas demuestran que incluso las personas más saludables aún tienen algún grado de infección parasítica o de hongos. Mientras hay muchos remedios antiparasíticos y antihongos disponibles en el mercado, la mayoría de ellos son medianamente tóxicos y por lo tanto inadecuados para consumo diario. Sin embargo, si tu bilis fluye saludablemente, entonces tú tienes una defensa bien construida contra parásitos y cándida. Bien, eso cubre lo que la bilis hace para mantener la salud de los intestinos y lo que pasa cuando la bilis no puede entrar en las cantidades apropiadas debido a la presencia de lodo biliar y o piedras biliares. Ahora vamos a poner nuestra atención a qué es lo que pasa cuando el lodo biliar y piedras biliares causan que toxinas penetren la corriente sanguínea. Igual que los riñones remueven las toxinas solubles en agua de nuestros cuerpos, el hígado remueve las toxinas solubles en grasa poniéndolas en la bilis. Si la bilis se atora debido a lodo biliar y piedras biliares, entonces las toxinas de grasa solubles no pueden salir fuera y empiezan a incrementarse dentro del cuerpo. Una de las primeras señales que la bilis se está regresando es un aumento en el colesterol. Esto pasa porque el único camino por el cual el colesterol puede salir del cuerpo es a través de la bilis. Deteriodada la excreción biliar, causa los niveles de colesterol a subir. Es muy simple. Y sumando a los niveles de colesterol, los niveles de bilirubina pueden también subir. Si se pone muy mal, ustedes pueden ver la parte blanca de los ojos en la persona y algunas veces también su piel con un tinte amarillo. El término técnico es ictericia o jaundice. Mientras un incremento de los niveles de colesterol y bilirubina en el cuerpo son fáciles de reconocer, la acumulación de otras toxinas no es así. Literalmente, miles de toxinas y químicos son procesados por el hígado para ser removidos a través de la bilis diariamente. Cuando las piedras biliares y el lodo biliar detienen a las toxinas de salir del cuerpo, ellas empiezan a acumular en el torrente sanguíneo y en los tejidos, causando toda clase de problemas. Disolver las piedras biliares y el lodo biliar es muy común desatender, pero es una parte muy importante de cualquier problema de desintoxificación. El último problema que discutiremos causado por retroceso biliar dentro de la corriente sanguínea tiene que ver con la función inmunológica. Como dijimos, la bilis juega un importante papel en el sistema inmunológico de los intestinos para mantenerlo de volverse muy agresivo. Desafortunadamente, lo que es bueno para el sistema inmunológico de los intestinos es terrible para el resto del cuerpo. Estudios han demostrado que cuando los ácidos biliares están presentes en la corriente sanguínea, ellos inhiben quimiotaxis y fagocitosis. Estas son palabras fantasiosas porque también las células blancas pueden localizar, ir hacia adelante y tragarse microbios infecciosos. Así, lo que empezó como una acción inmunorreguladora beneficial en los intestinos se convierte en una acción inmunosupresiva en la corriente sanguínea y los tejidos. Bien, esto cubre los efectos de la bilis retrocediendo en el torrente sanguíneo. La parte final del problema que discutiremos es cómo el lodo biliar y las piedras biliares pueden afectar los órganos vecinos. En adición a ácidos biliares retrocediendo dentro del torrente sanguíneo, la bilis puede retroceder hasta dentro del páncreas e hígado, donde puede causar quemadas alcalinas. Esto es porque el hígado, páncreas y vesícula biliar comparten la misma tubería, el conducto común biliar. Mientras hay válvulas que mantienen a la bilis por regresar dentro del hígado y pancas, si una pequeña piedra se encuentra... Si una pequeña piedra se encuentra al llegar a una válvula, la válvula se puede atorar en la posición abierta. Si esto causa, entonces cada vez que la vesícula se contrae para expulsar la bilis dentro del intestino delgado, puede también empujarla dentro del páncreas e hígado, causando quemadas cáusticas, alcalinas e irritación. Vean ustedes, substancias muy alcalinas pueden quemarnos tan fácilmente como los ácidos y con el pH de 9.5 la bilis es muy alcalina. Quemadas alcalinas leves por corto tiempo en estos órganos quizá causen irritaciones locales, pero a través del tiempo, estas quemadas alcalinas pueden causar diabetes, hepatitis y cáncer. Gracias por su atención.